Música La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, todo el poder Es la sangre de Cristo la que tiene poder, tiene poder Poder, todo el poder Poder, para dar vista al ciego, levantar al caído y sanar a los enfermos Poder, para romper cadera, tras salir a las almas y alegría en la vida Música La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo la que tiene poder Tiene poder, todo el poder Es la sangre de Cristo la que tiene poder, tiene poder, todo el poder Música La sangre de Cristo la que tiene poder, tiene poder, todo el poder Es la sangre de Cristo la que tiene poder, tiene poder, todo el poder Música 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 Música